Muy buenos días, llegamos a 13 de julio y qué gusto que usted puede informarse con nosotros a Acción 10 en la mañana. Les saluda Sayli Aguilar junto a Odili Vargas, Jimmy Romero y mientras tanto Jocelyn Medrano. Espero que se recupere muy pronto. Este martes llegaron a territorio nicaragüense los cinco cuerpos de los nicas asesinados en el poblado de Huacas, de la ciudad Guanacaste, Costa Rica. Jimmy Romero estuvo en el lugar y este es su reporte. Este martes ingresaron a territorio nacional los cuerpos de los cinco nicaragüenses que fueron asesinados a manos de sicarios en una comunidad de Guanacaste, Costa Rica. Uno de ellos era originario de Terrabona y el resto del departamento de Matagalpa. Por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la ciudad de Rivas, ingresaron vía terrestre los restos de Amparo del Socorro Cardoza Orozco, de 55 años de edad. Miguel Antonio Jarkín Cardoza, de 21 años, Pedro Hernández Cardoza, de 42 años, Jonathan Cardoza Rivas, de 25 años, José Isidro Orozco Loaiziga, de 29 años y Pedro Hernández. La familia nicaragüense que fue asesinada presuntamente por miembros del crimen organizado en Costa Rica. A eso de las cuatro de la tarde, sus restos fueron ingresados al Instituto de Medicina Legal en Managua. Eran transportados en las tinas de las camionetas del Ministerio de Salud en sus respectivos ataúdes, cubiertos por bolsas plásticas negras. Los cuerpos, desde su ingreso al país, fueron custodiados por agentes policiales y miembros de la Dirección de Auxilio Judicial. En una de las camionetas se vio a bordo al único sobreviviente del crimen, O'Neal Rayo Cardoza, quien acompañó en todo momento el proceso de repatriación. Aunque se conoce públicamente que los compatriotas fueron ultimados a balazos por una banda criminal, serán los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal que determinarán las causas de sus fallecimientos. Se presume que los integrantes de esta familia fue confundida por un grupo de sicarios que pretendían ajustar cuentas personales. Los hoy obsesos apenas tenían ocho días de habitar la vivienda en la que fueron ultimados. El atroz suceso sucedió el pasado sábado en horas de la noche. Los implicados guardan de momento prisión preventiva, mientras esperan el proceso judicial en su contra. De momento las autoridades del vecino país del sur han detenido a dos personas entre las edades de 21 y 24 años de edad. Ambos fueron detenidos cerca del lugar donde perpetraron la masacre, ocupándoles tres armas de fuego. Con cámara de LUDEN Marenco les informó para Acción 10, Jimmy Romero. Y familiares de los nicaragüenses asesinados en la noche de este sábado en Costa Rica solicitan a las autoridades de este país y de Nicaragua que se haga justicia por este crimen. Kevin Arrieta viajó hasta Terrabona, Matagalpa y nos cuenta más. En el municipio de Terrabona del departamento de Matagalpa, ubicado a 104 kilómetros de Managua, se respira luto y dolor. Familiares y amigos lloran el asesinato de cinco miembros de una familia que fueron ejecutados este fin de semana por narcotraficantes en Costa Rica. Murió mi hijo, murió un yerno y murieron otros que eran de San Dionisio, que estaban trabajando juntos y ellos estaban reunidos todos comiendo cuando ellos llegaron y los mataron. En la masacre murió Isidro Orozco Cardoza, un joven de 29 años de edad que se dedicaba a la agricultura, pero por la necesidad económica de su madre, tuvo que emigrar a ese país en el que a los 14 días encontró la muerte. Eso fue un desastre el que hubo, porque mi hijo andaba buscando trabajo, los dos hijos andaban buscando la vida, cómo luchar para mantenerlo. Yo tengo todavía dos hijas solteras y yo los mantenía nosotros y eso fue triste. Mi hijo era un hijo bueno con nosotros, era un hijo que con nadie se metía, era un hijo portado y eso sucedió, que me lo quitaron de mi lado. Pedro Hernández Cardoza, de 39 años, se dedicaba al cuido de la tierra. Sus dos hijos de 6 y 9 años, respectivamente, lo motivaron a migrar en busca de mejorar la calidad de vida de su familia. Aquí en Nicaragua, allí donde vivimos nosotros, él se dedicaba a sembrar sus maicitos, a sembrar sus figolitos, a trabajar ajenas, por más. A gorita estaban trabajando como los muchachos son, los cuñados son, estaban en construcción, ese juez de ayudante también de ellos. Él quería, hizo una casita gorita y él iba con ella a hacerle una cocina a la mujer, a la de ella. Yo tenía planeado ese día que ellos salieron, ahí llegó mi hermano, llegaron los dos primos hermanos míos ahí y me dijeron, Miguel Ángel, ¿te querés ir conmigo? Yo le dije, hombre, yo quisiera irme con todo el dolor de mi alma con usted, pero yo no tengo la plata. Entonces mi hermano Pedro me dijo, hermano, yo me voy a ir adelante porque tengo necesidad de componer mi casita, de hacer una cocina y de sacar adelante a mis niños. Pero si después te animás, no importa, vos me llamás, yo te vengo a traer a la frontera. Jonathan Cardoza, de 25 años, Miguel Ángel Cardoza, de 29 y Amparo Cardoza, de 55, habían llegado a Costa Rica con el mismo propósito, trabajar. Pero sus sueños fueron interrumpidos al alquilar una vivienda en el poblado de Huacas, de la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste, en la que presuntamente vivían narcotraficantes. Aquí miramos, verdad, el dolor y el sufrimiento y la angustia que dejaron, verdad, en esta familia y el dolor, verdad, de perder a nuestros seres queridos. También, verdad, al señor que alquiló la casa, si él sabía los tipos de personas que estaban viviendo anteriormente, bien podía haber alquilado la casa y le podía haber advertido a mis hermanos y a la familia completa. Tal vez si ellos lo hubieran advertido, tal vez no hubiera pasado tal asesinato astroz que vivieron mis hermanos en compañía de la familia también. En los últimos segundos de vida, las víctimas se encontraban haciendo una lista de productos de primera necesidad para ir de compras el día domingo. Supuestamente dijeron, verdad, uno de los que vivió este asesinato, que estaban haciendo, donde estaban platicando o planeando sobre lo que iban a comprar para el diario de la semana. Y llegaron, verdad, estas personas y lo asesinaron a balazos, verdad, como cualquier delincuente, cosas que ellos salieron, verdad, con un objetivo, con una meta, con sueños, verdad, de sacar a sus familias adelante. Y pudimos ver y vivir el gran acontecimiento que vivieron ellos, como cualquier delincuente, cosas que ellos eran trabajadores. El único sobreviviente es O'Neill Rayo Cardosa, quien junto a su madre y su cuñado, habían llegado hace menos de dos meses a ese país bajo el mismo propósito. Los familiares ahora solicitan a las autoridades costarricenses justicia por sus parientes y a las nicaragüenses que le den seguimiento al caso para que no quede la impunidad. Pedimos justicia a las autoridades, tanto del gobierno de Costa Rica como el de Nicaragua, para que se aplique el peso de la ley en contra de ellos, verdad, que cometieron este accidente, este asesinato tan astroz, verdad, que deja a toda la familia adolorida y al pueblo nicaragüense también, como otros países que ahí están, verdad, al pendiente preguntando sobre lo que se ha vivido y la tragedia que estamos compartiendo aquí entre familias en el dolor y el sufrimiento que causaron ellos. Pero yo quiero que la ley se le aplique, pues. Si son nicaragüenses, pues que se le aplique. Y si son ticos, que se le aplique. Eso es lo que yo quiero. Los cuerpos de los cinco compatriotas se esperan sean sepultados este miércoles en el cementerio municipal de Terrabón y San Dionisio. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Kevin Arrieta. Muchas gracias, Kevin Arrieta, por ese reporte y entrega especial que has hecho durante esta cobertura de este caso. Y como decían los familiares, solo se espera que se haga justicia y esperando también que las autoridades de Costa Rica logren imponer el peso de la ley a estas dos personas que actualmente están siendo investigadas y se encuentran detenidas y en prisión preventiva en Costa Rica, en el vecino país del sur. Vamos a cambiar totalmente de tema. Con un impacto de bala en su cabeza, fue encontrado en el interior de su vivienda un hombre de 35 años de edad, cuya muerte está siendo investigada por agentes policiales del Distrito 3 de Managua. Los detalles siempre con Kevin Arrieta. El robo de un celular fue lo que aparentemente conllevó a que se cometiera un homicidio en el barrio San Judas, en el Distrito 3 de Managua. Los hechos ocurrieron el mediodía de este martes. Tres amigos ingerían licor dentro de una vivienda ubicada del plantel Los Cocos, una cuadra al sur, dos cuadras al oeste, cuando uno de ellos inició una discusión al no encontrar su dispositivo móvil. El muchacho que disparó dicen que se le perdió el teléfono. Esos son los comentarios que yo oigo ahí, el que está muerto y está el otro. Y había un cuarto, una cuarta persona que fue el que le robó el teléfono, pero él amenazó a Luis, no a Julio, que es el que está muerto. Pero desgraciadamente se disparó la pistola. Tal vez no lo hizo matar, sino lo iba a amenazar, me imagino yo. ¿Quién fue que le tomó la pistola? Dicen que fue John. Y amenazó a Bendaña, que es el que está allá adentro, y Bendaña lo sacó en bicicleta para allá, porque lo llevaba aquí. Le puso la pistola, le dijo que no lo sacaba, lo mataba. Y entonces Bendaña lo fue a dejar hasta allá en la salida, y ahí no sabemos para dónde habrá agarrado. El fallecido fue identificado como Julio César Rocha Sosa, de 30 años, quien murió producto de un disparo supuestamente en su cabeza, detonado por John Saul Obando, un amigo de su infancia y quien sin pensarla dos veces, acabó con su vida. Estaban discutiendo por la pérdida de un teléfono, pero en eso el chaval sin decir nada, sacó la pistola y le metió un balazo en la frente. Eso fue todo. Pero te lo habían cogido antes, poco julio. Sí, yo estaba ahí, habíamos hecho un desayuno, pero ni modo, él vino a agredirlo solo, sin pensarla dos veces, y eso que yo estaba interviniendo, pero él dijo que lo iba a matar por su teléfono, y lo mató. Y después me puso la pistola en la frente, y que lo sacara yo, pues si no me iba a matar también a mí. Yo lo quise fue sacarlo, en medida que lo tiré, y salí corriendo. ¿Y lo sacaste hasta dónde? En la bicicleta mía, ahí lo tiré. Y el malo se le cortó con la pistola en la mano, más nada. La Policía Nacional realizó un operativo por todo el barrio y llegó hasta la casa del supuesto autor del homicidio, donde fue capturado, en el sector conocido del Seibo de San Judas, cuatro cuadras al oeste. John había salido de prisión el año pasado, donde permaneció nueve años, según vecinos, cumpliendo una condena por los delitos de robo con fuerza, robo con intimidación, robo con violencia, asedio, además de agresiones. El fallecido no tenía antecedentes penales y su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará una autopsia que determine las causas de su muerte. Con imágenes de Jorge Arellano, Xochitl Mendoza, Acción 10. Una niña de seis años de edad murió de forma instantánea, luego de ser arrollada por una camioncito, en una de las calles del municipio de Mulococú, en la costa caribe norte del país. David Mendoza con el suceso. Una niña de aproximadamente seis años de edad, de inicial SDL, murió casi de forma instantánea, al ser arrollada por un camioncito en el casco urbano de Mulococú, de la costa caribe norte del país. La policía se movilizó al lugar del accidente, retuvo al conductor y lo llevaron a la estación policial mientras dura el proceso investigativo. El accidente se registró en horas de la tarde de este martes, en la entrada de la calle que va hacia la escuela Ricardo Morales Avilés. Les informó David Mendoza. Un joven originario del municipio de El Sauce perdió la vida luego que un sujeto le propinó varios golpes con una piedra, esto en la cabeza. El agresor se dio a la fuga luego de cometer el homicidio. Tania López con el reporte. Los consternados encuentran pobladores del municipio de El Sauce del departamento de León, tras que el joven, Ramiro Pichardo, de 21 años, perdió la vida a manos de un sujeto que aún está prófugo. Según información de lugareños, uniformado están en el proceso de investigación para dar con el paradero del autor del crimen. Se conoce que luego de una discusión, el joven fue agredido con una piedra en la cabeza. Este suceso ocurrió en la comunidad Dololos, ubicada en este municipio de la zona norte del departamento de León. En Acción 10, Daniel López. Ahora les recuerdo que en condición delicada fue remitido a un centro hospitalario, un motociclista que fue impactado por una camioneta, cuyo conductor, según testigos, interceptó su paso. José Ebran Sánchez nos presenta este caso. La mañana de este martes 12 de julio, en el puente a desnivel de Portesuelo, el ciudadano Emanuel Gómez Pérez, de 35 años, quien viajaba en su motocicleta, fue impactado violentamente por el conductor de esta camioneta, José Luis Ramírez, quien viajaba de sur a norte y el lesionado de oeste girando hacia el norte. El irrespeto a la luz roja y exceso de velocidad de parte del motociclista, supuestamente fue la causa del accidente, resultando con fractura en el pie derecho y golpes en su humanidad, siendo trasladado de emergencia por Cruz Roja Nicaragüense al Hospital Alemán Nicaragüense. Según familiar del lesionado, éste se dirigía a su centro laboral en Acal. Otro motociclista que pasó en el momento aseguró que el conductor de la camioneta pasó bien en la intersección con la luz verde, pero la Policía Nacional de Tránsito, apoyados de testigos y cámaras de seguridad en el lugar, determinará quién de los conductores tiene la responsabilidad. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Una colisión entre un taxi y un camión dejó como saldo a dos personas lesionadas en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte. Kevin Arrieta con el reporte completo. El conductor de un taxi que se dirigía con un extranjero de Managua hacia Estelí, terminó impactando un costado de un camión cuando éste pretendía ingresar a una fábrica de piedras canteras, ubicada en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte. La falta de cortesía dejó al taxista y a su acompañante con lesiones leves. Tenía más o menos 70, 75, y el camionero de repente hizo el giro. No me grabe, señora, que usted no es reportera madre. Usted no me grabe, por favor. Ok, entonces así fue. Sí, solo lesiones, solo fricción, sí. Correcto. ¿Nombre? Alex Rodríguez. No, que ya no me dio tiempo de entrar. Él era el que me iba a cambiar a buscar que salirse porque yo voy a entrar. Él se hubiera buscado que salir para aquel lado, sino que como viene frenado el vehículo no le dio tiempo de mover el timón. El cadete responsabilizó al conductor del camión, quien supuestamente se distrajo con el celular. Pero el hombre venía distraído con el teléfono y me pegó el... O sea, me tuve que ir a detener a él, porque nada más podía hacer, porque si no, hubiese sido peor. No, negativo. ¿Cómo vamos a mirar la distancia que trae desde el frenazo, que frenó el camion y por donde está el rótulo? Yo lo miro venir allá por el colegio y me le cruzo, y cuando freno, mire que la frena se uno pegará hasta el camión, que es una velocidad tremenda que trae, viene más de 100. Solo rebajan la velocidad cuando miraban los policías. Pero ellos van a pasar a un colegio, allá dice un rótulo comenzando, la entrada de quebra donde, que dice a 25 kilómetros por hora, y vienen más de 100 ahí tirados. Yo me confío porque lo miro venir del colegio de allá, que tiene que pasar al suave a 25 kilómetros. Pero el frenazo lo pegó donde está el rótulo, a pegar hasta aquí, mire. Ahí vino a quedar el frenazo, el camión donde pegó. ¿El nombre? Luis Salinas. Serán agentes de la Dirección de Tránsito Nacional quienes determinen el grado de responsabilidad de los conductores. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Kevin Arrieta. Gracias, Kevin Arrieta, por ese informe. Con esta información vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana. Momentos de zozobra, pánico y terror. Vivieron varios miembros de una familia al ser asaltados en la puerta de su casa por dos sujetos en el barrio San Sebastián del Distrito 2 de acá de Managua. Esto logra ver a miembros de una familia sentados en la puerta de su casa conversando y haciendo uso de sus celulares, y a dos jóvenes que circulan por la calle. De manera sorpresiva, estos últimos sacan armas de fuego y encañonan a sus víctimas. Los despojan de sus dispositivos móviles y una computadora. Después de cometer el robo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. El asalto se registró el pasado 8 de julio en el barrio San Sebastián, en el Distrito 2 de Managua. Uno de los delincuentes fue identificado con el alias del Jirochi. La Policía Nacional está tras la búsqueda de esos dos sujetos y con la divulgación de la filmación se espera que la población pueda identificarlos y se logre su captura. Xochitl Mendoza, Acción 10. Tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en la tarde de este martes frente al casino Faraón en la carretera norte en Managua. Veamos el siguiente reporte. Una motociclista y su acompañante resultaron con lesiones luego de impactar contra un señor de la tercera edad quien aparentemente se atravesó sobre la vía y resultó con golpes en su rostro. Según testigos del suceso, la causa del accidente fue la imprudencia peatonal. No, es que el señor vigente le atravesó de repente, le pitó a ella pero fue demasiado tarde, se le atravesó y le chocó y cayeron. Atravesó solo el señor que le levantaron. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Usted venía con ella? Sí. ¿De dónde venía? Sí. Veníamos de una muchacha por ahí. Andábamos haciendo un trabajo y se dirigía para la casa allá. Una de las lesionadas responde al nombre de Pastora Morales, quien se dirigía junto a su compañante en dirección de norte a sur. El accidente se registró frente a un casino de la carretera norte en Managua. Al lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a los lesionados al hospital alemán nicaragüense. También se presentaron oficiales de la policía, quienes investigarán las causas del accidente. Con Cámara de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Oficiales de la Policía de León detuvieron a 14 sujetos señalados de cometer diferentes delitos en ese departamento. El reporte con Heidi Solórzano. La Policía Nacional informó que en la última semana detuvieron a 14 personas acusadas de cometer robos con intimidación y con violencia, por abastecimiento de drogas y por avigeato en municipios del departamento de León. Antonio Mora fue capturado por tentativa de homicidio en el municipio de León. Asimismo, Fred Rodríguez, William Vanegas, Herschel Salinas, Carlos Rizo, Maynor Lozano, Carlos Velásquez y Marlon Corea fueron capturados por cometer robos con violencia en los municipios de León y Nagarote. Por otro lado, Álvaro Antonio Montesguido fue detenido en el municipio de Nagarote, donde le ocuparon 12 movientes que había sustraído de una propiedad ajena. La Policía Nacional también detuvo a José Benito Ruiz, Ismael Armando Brenes, Enrique José Velásquez, Gerardo José Robleto García y José Manuel Aguilar, acusados de dedicarse al abastecimiento de drogas en el municipio de León, donde les incautaron media libra de marihuana y dos gramos de crack. Los sujetos y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido proceso, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Bueno, y un nicaragüense murió repentinamente cuando reparaba un cielo raso en una de las casas en Ciudad San José de Costa Rica. La causa de su fallecimiento está siendo investigada por las autoridades del vecino país del sur. Los detalles a continuación. El compatriota fue identificado como Leonardo Dubón Molineros, de 39 años, quien murió de manera trágica mientras laboraba. Según información de medios costarricenses, el nicaragüense trabajaba en la reparación de un cielo raso de una vivienda en San Antonio Coronado, en San José. El reporte del Departamento de Prensa del Organismo de Investigación Judicial detalló que Dubón estaba sobre un andamio, reparando el cielo raso de una de las casas, cuando repentinamente se desvaneció y cayó sobre la estructura. Al verlo desvanecerse, sus compañeros pidieron auxilio a las autoridades, pero al llegar al lugar miembros de la Cruz Roja y bomberos, este no tenía signos vitales. Posteriormente se presentaron efectivos de la Fuerza Pública, quienes se encargaron de trasladar el cadáver a la morgue para determinar las causas de la muerte. Xochitl Mendoza, Acción 10. Un total de 50 mil dólares fue la suma que robaron varios delincuentes, quienes con arma en mano intimidaron a varios cambistas en el municipio de Somotillo. Oficiales de la policía de la zona andan tras la pista de los asaltantes. Dime Romero con el reporte. Un total de cuatro sujetos encapuchados y a bordo de motocicletas sembraron el terror al disparar contra un grupo de cambistas en una de las calles del municipio de Somotillo del departamento de Chinandega. El atraco dio como resultado cinco personas heridas con impactos de bala. Entre ellos se habla de un adolescente de 16 años de edad. Los delincuentes despojaron de 50 mil dólares a los cambistas que trabajaban en la zona del mercado municipal de San Lorenzo Mártir. No obstante, la población intentó impedir el robo, pero no pudieron debido a la forma violenta en que actuaron los sujetos. Al lugar se hicieron presentes agentes policiales para realizar las debidas investigaciones del caso, pero los asaltantes lograron huir. Se presume que los maleantes se dirigieron rumbo a la frontera de Honduras y se desconoce sus identidades. Los habitantes del sector comentaron que es la primera vez que ocurre este tipo de suceso en la zona, pues el índice delictivo es muy bajo. Jimmy Romero, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con Acción 10 en la mañana con 11 kilos de cocaína valorada en 227 mil dólares fueron capturados por oficiales de la policía dos hombres que se movilizaban en un vehículo en el sector del mercado El Mayoreo, en Managua. Veamos el reporte. Este 11 de julio, cuatro sujetos fueron capturados por la Policía Nacional con 11 kilos punto 89 gramos de cocaína valorada en 227 mil 225 dólares. Durante el operativo que se dio en la vía pública por el sector del mercado El Mayoreo, se ocupó también un vehículo marca Kia color negro que era conducido por Silvio Enrique Páez Rodríguez. A él lo acompañaba Agustín Ceznado Lemán, trasladando la droga que venía en el interior de una mochila en cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con un peso de 5 kilos 300 gramos de cocaína. El operativo continuó con la detención de otros dos ciudadanos identificados como Johnny Alberto Gutiérrez Vargas y Edgar José Pérez, quienes tenían en un saco macén cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva conteniendo 5 kilos de cocaína con 789 gramos. En una vivienda del barrio Renacer del distrito 6 de Managua. Todos los implicados serán procesados por el delito de tráfico de drogas. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Muchas gracias Geraldín Domínguez por esa información y seguimos hablando ahora de sucesos, conexiones en su cuerpo resultó un motociclista tras ser impactado por un camioncito que irrespetó su preferencia vial. Los detalles a continuación. La irresponsabilidad del conductor del camioncito que circulaba en el sector de los semáforos Las Palmas, media cuadra hacia arriba, frente a Autónicas Managua, colisionó a un motorizado que viajaba en su carril de preferencia, dejando como resultado al conductor de la motocicleta lesionado, quien fue identificado como Walter Torres. El lesionado fue trasladado a un centro hospitalario, mientras que los agentes de tránsito investigan el accidente, quien de los dos conductores tuvo la responsabilidad. Para Acción 10, Danilo Muñoz. El Ministerio de Salud informó que en la última semana se confirmaron 38 casos de COVID-19 y que 245 nicaragüenses han fallecido con el virus desde el inicio de la pandemia a la fecha. Geraldín Domínguez con la ampliación. 38 nuevos casos confirmados por COVID-19 reporta en su informe semanal el Ministerio de Salud, correspondiente del 5 al 12 de julio. También la nota de prensa indica que estuvieron en observación 32 personas con síntomas asociados, que ya han cumplido su periodo de seguimiento correspondiente. Mientras que la cifra de muertes por el virus se mantiene en una persona por semana y otros decesos que se han registrado según datos del MinSA han sido por complicaciones renales, pulmonares, de hipertensión, cardíacas y diabetes. Según datos de la institución sanitaria desde el inicio de la pandemia en el país, se han atendido a 14.751 pacientes, se han recuperado 14.468 personas y han muerto a causa de la pandemia 245 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque varias comunidades de la costa caribe nicaragüense se encuentran anegadas por los desbordamientos de ríos, esto a consecuencia de las últimas lluvias que han estado presentándose en el país. Los detalles a continuación. El paso de la tormenta tropical número 14 sobre la costa caribe nicaragüense ya ha ocasionado desde este lunes la crecida de ríos, entre ellos el mico, ziquilla y el rama. Autoridades municipales también reportan un ligero aumento en el nivel de agua del río escondido ubicado en la costa caribe. Producto de este nuevo escenario de lluvias, la comunidad huapi, donde existe mayor vulnerabilidad ante las inundaciones, el Comunprep está en constante vigilancia. Según los habitantes, este martes el río superaba los 6 metros de altura. Al respecto, funcionarios hicieron el llamado a las familias en riesgo a tener mayor precaución a la hora de cruzar los ríos, cauces o cualquier sistema de drenaje pluvial que represente un peligro. Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que las precipitaciones atmosféricas continuarán principalmente en el Caribe y centro de Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10. Este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la distribución de una cartilla que aborda los derechos y mecanismos en contra de los femicidios en Nicaragua. Marjorie Vargas con la información. Ante la ola de femicidios en el país, el gobierno de Nicaragua anunció que este miércoles se dará a conocer la cartilla Mujer, Derecho y Mecanismo de Denuncia para Prevenir el Femicidio y todas sus formas de violencia en contra de la mujer, niñez y adolescencia. Trabajar estos temas que son tan dolorosos, que son tan humillantes, tan ofensivos, porque de verdad es una humillación y una ofensa que se siga viendo, algunos que nos sigan viendo como objeto de uso, como esclavos, y que se nos siga agrediendo y hasta asesinando, que es lo peor, dejando en la orfandad niñitos, bebecitos, muchachitos y muchachitas, y todo el dolor que producen en la familia ampliada, los hermanos, las hermanas, las madres o abuelitas, todos ellos que son víctimas también de estos crímenes que son de odio. Hasta la fecha se han registrado 27 femicidios, en su mayoría los autores del delito están tras las rejas en espera de ser condenados. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Los ingresos que desembolsa por el pago de facturación eléctrica. Hablamos de facturación de energía eléctrica y censo de carga, y para ello ya nos acompaña en el estudio Rubén Arriola, de consultoría de gestor al consumidor. Muy buenos días, don Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Jimmy, buenos días a los televidentes de Acción 10 de la mañana, y le damos infinitamente las gracias a Dios por estar en esta precibiosa revista. Cuando hablamos de facturación de energía eléctrica, a veces los usuarios dicen, me sale muy alterada la factura de mi casa por consumo de energía eléctrica. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque también a veces existe mala lectura en los medidores. Sí, a veces se da en donde aún existen y persisten los sistemas, digamos, tradicionales de conexiones de energía eléctrica. Vamos a ser claros, porque la gente, a veces no tiene el cuido también de cuidar este rubro tan importante dentro del hogar. Aquí vamos a ser claros, la alteración no existe en ese particular con la factura de energía eléctrica. Lo que existe es un exceso de consumo que lo determina el uso de tus electrodomésticos y para eso tenés que hacer un censo de carga o un inventario de todos tus electrodomésticos que están en uso y hacer la sumatoria total de los kilowatts que tiene cada aparato electrodoméstico. Te va a dar un total de cuántos kilowatts vas a consumir al mes con relación a la factura. Esto significa que debemos de tener mucho cuidado en los hogares para evitar que nuestro consumo se dispare desconsiderablemente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con una inspección técnica primeramente en nuestros sistemas eléctricos, ya que la vida útil de estos sistemas eléctricos que son de muy vieja data es de 25 años. Y de esta manera llevar una lectura muy, muy fluida del equipo de medición. ¿Qué significa? Que tenés que tener por lo menos cada 24 horas leer tu equipo de medición para que tú puedas comparar cuando te llegue el voucher de lectura por parte del lector de la empresa distribuidora donde existen todavía conexiones digamos artesanales y donde hay conexiones bicuerpo que es el sistema donde se te corta la energía eléctrica tenés que usar el mismo método de llevar la lectura continua y de esta manera también llevar apuntado hora y fecha de la lectura para compararlo cuando te llegue la factura de energía eléctrica si es real o no tu consumo estimado. También esto depende del horario uso de los electrodomésticos y del censo de carga o del inventario total de tus aparatos. Me llamó la atención mucho algo que usted mencionó que no existe la alteración en la facturación del suministro de energía eléctrica pero ¿de dónde surgen todas esas denuncias que llegan hasta las organizaciones de defensa al consumidor donde la población se queja de que hay mala lectura, de que le está saliendo la factura de energía muy alterada? Hoy uno dice yo consumo 500 Córdobas, ahora me está saliendo 1500, 2000 Córdobas y así sucesivamente. Ellos nos explican por qué tan alto le está saliendo el recibo de energía eléctrica. Mira, en este año también se comenzó a aplicar lo que es la ley 971 donde todos los consumidores con tarifa T0 T0 que significa domiciliar baja tensión estamos pagando el IVA. El año pasado estábamos pagando el 7% del IVA. Hoy, hoy, por hoy, estamos pagando 8 puntos más del IVA que es el 15% y esto está incluido con la reforma que se hizo con la ley 971. ¿Qué significa? Que tenemos que tener un poco más de cuido con el uso responsable de la energía eléctrica. Alteración, yo lo supeso, lo que hay es una, digamos, un descuido y se dispara el consumo excesivo de energía eléctrica. Esto tiene que ver también, estimado Jimmy y amigos televidentes, con la capacidad de cada aparato electrodoméstico. Si ya son de vieja data y lo diste a reparar y lo mantenés conectado a los tomas corrientes, esto se llama un consumo muerto. Pero los dueños de hogares dicen, yo tengo siempre el mismo televisor, la misma refrigeradora, la misma plancha, el mismo microondas, y no me explico de dónde sale tanto, tanto alterado ese recibo de energía eléctrica. A veces no nos damos cuenta y tenemos, digamos, problemas técnicos en nuestras redes de distribución interna. Fuga de energía eléctrica no es que estemos vendiendo energía eléctrica, sino las fugas internas que se paralizan de pronto y esto hace que el consumo se dispara. Cuando hablamos de fuga es por el sistema de cableado eléctrico. Sí, que ya está bastante desfasado. Entonces hay que hacer un tipo de cambio. Hay que hacer un tipo de cambio. Un mantenimiento. Un mantenimiento que nosotros lo estamos realizando junto a la infección técnica que realizamos. Desde las redes de distribución, el panel de distribución interno dentro de la vivienda y el usuario, porque tiene que ver, esto lo hacemos los sábados y los domingos, donde le explicamos de parte de nuestro trabajo que aquí está el problema. A veces la gente dice que mi sistema es moderno, lo acabo de actualizar, pero a veces, acuérdate que son personas humanas quienes construyen esto y se equivocan. Con un polo invertido se te dispara el consumo de energía eléctrica considerablemente. Pero no siempre tiene la razón Dignorte y Diz Sur. A veces tiene la razón el usuario, porque ellos a veces no se explican, como le decía yo, de dónde sale tanta alteración en la factura eléctrica. ¿Cómo pueden hacer ese sentido para ver? ¿Se debe mandar algún técnico de Dignorte y Diz Sur para valorar si realmente lo que se le está facturando es lo que consume? Mira, lo que hace la empresa es irte a levantar un censo de carga. Ese censo de carga ellos lo comparan con relación al consumo que está en reclamo. Lo mismo te hace el INE, no te hace una inspección minuciosa de su sistema eléctrico a los ciudadanos. Ellos se van a un censo de carga que inclusive yo he oído quejas que me dicen ¿y por qué me pone esa licuadora si ya no funciona? Ese microondas lo tengo más bien para guardar cosas y ya no me funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sumatoria de todos esos electrodomésticos, el que esté en buen estado y el que esté en mal estado, ellos te lo meten en cuenta. Y esto significa que ellos consideran que ese consumo total, la sumatoria, es relación a la factura. Entonces, siempre te sale la empresa distribuidora. En la primera instancia, ese consumo es real. No es real, porque si yo te digo, Jimmy, yo como inspector, te digo, esa licuadora y ese microondas ya no funciona, lo tengo ahí para guardar otras cosas, la empresa no te escucha, lo mete en el censo de carga. Don Rubén, ¿y el costo de la energía eléctrica va a depender si nos encontramos en un asentamiento, en un barrio, en un residencial o en una colonia? Porque yo le quería hacer referencia a varios comentarios que nos está haciendo la audiencia a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua, usted nos puede ver ahí totalmente en vivo. Uno de los comentarios hace referencia, dice, yo solo vivo en un residencial que parece una colonia, pero habito solo con mi hijo, somos dos personas en total. Y lo único bastante grande o algo que me podría extraer bastante fuerte de la energía eléctrica es una refrigeradora y me sale 1,800 córdobas cada mes la facturación de energía eléctrica. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? Es el comentario que nos hace una amiga. Nosotros le vamos a dar al final del programa el número telefónico. Lo que requiere ella, esta persona, es una inspección técnica, una revisión total de sus sistemas eléctricos. Con relación a la pregunta que me estabas haciendo, esto se debe también a que las personas a veces no tenemos el cuido de darle un mantenimiento apropiado a los sistemas eléctricos. Me van a decir, ahora es aliado de la empresa, don Rubén Arreola. No. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hay errores de facturación, no alteración, errores de facturación por parte de la empresa distribuidora que no te leen muy bien el equipo de medición. Nosotros lo hemos peleado esos errores de facturación y los hemos ganado también. También hay errores en multas que se han dado por parte de la empresa distribuidora que supuestamente está conectada ilegalmente y la persona no está conectada ilegalmente. También hay inspecciones que no están programadas y te la llegan a hacer mucho ojo y mucho cuidado. Hay un comentario que difiere a su posición, don Rubén. Dice, yo puedo tener un total de 1300 electrodomésticos en mi casa y eso no tiene nada que ver porque si no lo utilizo en el mismo día o no lo utilizo del todo, no tiene por qué salir alterada mi factura de energía eléctrica. El objetivo de esto es educar al consumidor, desconectar todo aquel aparato electrodoméstico que no lo está utilizando. Aquí tenemos la mala costumbre, los nicaragüenses, clase media, alta y baja, de tener conectado todo aquel aparato que no se está utilizando. Y ese consumo estático que se le dice técnicamente o energía muerta, la está marcando tu equipo de medición. Yo he llegado a hacer inspecciones donde tienen conectado todos aquellos aparatos donde no están funcionando. Y esa energía la está marcando tu equipo de medición. Hay que ser realistas. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser los primeros en desconectar todo. Tú voy a poner un ejemplo. Un cargador de celular que pasó pegado, cargó el celular, consumió un 10% de tu factura de energía eléctrica. Y no lo despegaste, sigue consumiendo ese 10% de energía eléctrica. Al mes, ¿cuánto es? ¿Qué puede hacer una usuaria que se queja, que dice, en la factura de energía eléctrica me sale alumbrado público. Y hace mucho tiempo que en mi barrio o en el lugar donde habito no hay iluminación. ¿Cómo puedo hacer yo para reclamar, para que me eximen de ese costo de alumbrado público en mi factura eléctrica? Porque me hace más grande el costo que tengo que pagar. Mira, esto es un convenio que hay entre la alcaldía de Managua, o con todas las alcaldías de las cabeceras departamentales, y la empresa distribuidora del cobre del alumbrado público. Esto, hay una normativa que se llama la ANAP, normativa de alumbrado público, que es obligación de la empresa prestar este servicio de alumbrado público. Yo le digo a la televidente que después del programa me mande por WhatsApp su nombre completo, el número NIS, la dirección donde hace falta el alumbrado público para reportárselo a la empresa distribuidora. Con la relación a la reclasificación que me estabas hablando, nosotros tenemos una facturación que es T0. Todo puede vivir en el mejor condominio de la ciudad capital, en el mejor reparto de la ciudad capital, en un barrio de la ciudad capital, y tu tarifa es T0 baja tensión. No hay reclasificación. Repito, es T0 baja tensión. La única empresa que tiene reclasificación de cliente es la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL. Cuando usted ya cambia de T0 y pone una ristra de meneíto de venta, el lector que llega lo notifica a la empresa distribuidora y te cambian a T1 para pulpería y miscelánea distribuidora. Existen en los comentarios muchas quejas e inconformidades respecto al servicio de energía eléctrica que está ofreciendo actualmente Diz Norte, Diz Sur, en casi todo el territorio nacional. Una señora nos dice, en Nicaragua te cobran según como vea en la casa, porque a veces puedes consumir menos y como ve en la casa, esa lujosa, o está en una colonia o un residencial, eso es lo que te cobra. Y también otros le brindan la responsabilidad al lector, que el lector a veces, muchas veces, no pone lo que realmente está consumiendo esa vivienda o ese usuario a través de su medidor. Hay posibilidades que se den. Hay inconsistencia con la lectura, que supuestamente te dejaron con la lectura que llevas en la factura de consumo. Porque muchas veces hay usuarios que llevan al día su registro de consumo de energía eléctrica. Lo que pasa es que hay problemas, nosotros vamos a decir que no, hay problemas con la empresa distribuidora, especialmente con estos lectores, porque no van a ver, aunque se pongan binoculares, en algunos casos, un medidor que está a tres metros de altura o dos metros y medio de altura, para ver la lectura completa. ¿Se requiere que sean capacitados? Porque la mayoría de las veces de estos lectores son subcontratados. Son llamados subcontratados porque trabajan para una contrata y la empresa les paga por este trabajo. Nosotros hemos estado dando la moción de que estos señores, que andan cortando la energía eléctrica de forma artesanal o leyendo la lectura del consumo, se han adscrito también a la empresa distribuidora, que los asuma hoy que la empresa está en manos del Estado. No decimos que es lo mejor la empresa distribuidora, ni somos amigos de la empresa distribuidora ni aliados, simplemente somos gestores para que la gente haga el trámite a su reclamo. Hay problemas, sí lo hay, no lo vamos a tapar el sol con un dedo, pero también por nuestra parte hay que poner nuestro granito de arena, ponerle el cascabel al gato, De todas estas denuncias, don Rubén, que ustedes reciben como organización de defensa del consumidor, ¿cuántas son resueltas por la vía administrativa y cuántas son resueltas por la vía legal? Porque muchas veces puede decir, di norte, di sur, usted como cliente no tiene la razón y prácticamente el caso ya queda descartado. Nosotros hasta la fecha de los casos que le hemos reportado, donde no solamente va consumo energético, va también el alumbrado público, nos han resuelto un 67.7% ¿Y qué pasa con el resto? Con el resto, todavía está en veremos, en otros se resuelve en el aspecto legal, hasta que llegue al INE, pero sí hemos tenido, digamos, una respuesta que creemos que es la mejor satisfactoria. Aunque la empresa también, con esto que es del Estado, abrió un abanico con las negociaciones de los reclamos. Bueno, hablemos, don Rubén, sobre los subsidios que tiene cada sector, el sector residencial. Hay personas que consumen hasta 150 kilovatios horas al mes. Ellos tienen el beneficio de recibir algún tipo de subsidio. Otros también llegan hasta los 100 kilovatios horas al mes. Y para aquellos que consumen hasta 50 kilovatios horas al mes, o aquellos que se exceden los 150, ¿qué pasa con los beneficios? Si ustedes no se exceden de 151 kilovatios hora al mes, aún persiste un subsidio, por muy debajo que sea el 35% actualmente. De 100 a 135 kilovatios. Pero si usted consume de 100 a 150 kilovatios, aún tiene un derecho a un subsidio, a pesar de que se está aplicando la ley. Pero si ya se pasa de 151 kilovatios a más, pagas el IVA y perdés el subsidio automáticamente. Esto hace que el consumo de energía eléctrica se vea en la factura bastante abultado. Quiero aclarar algo a los televidentes. Su tarifa, en Bello Amanecer, en Jardines de Veracruz, en el mejor condominio, en Cartera Masaya, y en el mejor reparto, su tarifa es T0. T0 baja tensión. No hay reclasificación de clientes. Continúan las quejas y comentarios no muy favorables para la empresa Norte y Sur y el servicio que ellos ofrecen a la población nicaragüense. Dice, hace más de ocho años se me cayó el medidor de luz y desde ese entonces pago una barbaridad por energía eléctrica en mi hogar. Y solo me saben decir, cuando cancele su factura, se le instalará su medidor nuevamente. Y otro nos dice, tengo una casa, ¿cuál es el procedimiento para que la empresa me instale el servicio de energía eléctrica? Hay que llenar un procedimiento administrativo con relación a la solicitud de nuevos servicios. Nosotros estamos atendiendo desde el lunes a sábado hasta después del mediodía, inclusive, y nos pueden contactar para que vayan buscándonos al 86807551 que está en pantalla con señal Tigo. Ese tiene todas las redes sociales. Y para la señora que también hacía referencia de que no le resuelven nada, que cayó su medidor hace ocho años y que le dicen que pague su recibo de energía eléctrica para que sea nuevamente reinstalado. A la señora también le invitamos que si nos pueden visitar algunos u otros o nos pueden llamar, estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, ocho cuadras al lago, una y media abajo en el barrio Domitilalugo o Santa Clara. Claro, esta señora que tiene problemas con el equipo de medición, le informo de que se puede comunicar con nosotros, repito, al 86807551 y si ella tiene y va al día con sus facturas de consumo para hacer la incidencia con la gerencia general de Dinorte y Din Sur en el edificio BAC. Nos dice otro televidente, yo consumo de entre 100 a 100 kilovatios horas al mes, solo llego prácticamente a dormir a mi casa y a veces me sale alterada la factura de energía eléctrica, voy a reclamo y no me resuelven nada. Hay que hacer los reclamos. Al parecer se mantiene solo la casa y él solo llega a dormir y no se explica por qué le llega tan alto la facturación de energía eléctrica. Habría que hacer, insisto, a veces tenemos obsoletas las instalaciones internas dentro de vivienda y no nos damos cuenta, solo nos damos cuenta que decimos, me está robando la empresa. Pero ¿cómo saber cuándo tiene la razón el cliente? Hay que hacer una inspección, Jimmy. Mira, te lo voy a poner sencillo, a vos te duele el estómago, tenés que pasar por un sin número de exámenes para determinar a dónde está tu problema. Lo mismo pasa con los sistemas eléctricos. Si usted quiere saber, amigo usuario, ¿a dónde está la falla? Hagamos la inspección. Se la hacemos en consultoría de gestora al consumidor y le decimos, mire, su problema es este. Y así las recomendaciones que nosotros le damos, usted no las cumple, es responsabilidad del ciudadano. Pero nosotros, nuestra obligación como atención al consumidor es hacerle la inspección por parte nuestra y decirle, mire, este cable ya no sirve, este sistema ya caducó, hay que mejorarlo, hay que cambiar, sea un 50, un 70%, hay que cambiar los sistemas eléctricos. Yo le decía a un inicio de este segmento en agenda que si el valor de la energía eléctrica de los usuarios de la vivienda va a depender de dónde se encuentren, si en un residencial, en un asentamiento, en un barrio, en una colonia. Y hay un comentario respecto a eso, dice, buenos días, en Ciudad Sandino, en la zona 6, la luz sale cara y en la zona 5 es más barato. En la zona 6, la mayoría paga 1,800 córdobas y en la zona 5, los recibos son de 500 córdobas y eso es mucho la diferencia, vivimos casi en el mismo sector, pero sale diferenciado el costo de energía. No hay diferencia en Dinorte y Din Sur, la tarifa, usted puede ver su factura de energía eléctrica, para la próxima vamos a traer una factura que nos inviten y en grande y su tarifa es T0, baja tensión, usted, insisto, usted puede vivir en Ciudad Sandino, en la zona 5, en la zona 4, pero su tarifa es T0, baja tensión, no tiene ninguna reclasificación la empresa distribuidora, insisto, la única empresa que tiene reclasificación de cliente es la empresa de acueductos y alcantarillado en Acal, Dinorte y Din Sur no y con esto no estoy dispensando a la empresa de los errores que tenga con los de las contrata, pero sí, hay problemas que también nosotros como usuarios del servicio eléctrico tenemos que estar en el tono para mejorar y no para empeorar nuestros sistemas eléctricos. Sigue los comentarios en nuestra transmisión, dice, siempre el que pierde es el consumidor, ¿quién nos puede defender? si existen organizaciones de defensa del consumidor. Otro de los comentarios que nos dicen, prácticamente la empresa de energía eléctrica está quebrando a los pequeños negocios, en mi caso, nunca baja mi factura, corregimos el tendido eléctrico pensando que había fuga dentro del hogar, pero nada, siempre nos sale alterada. tenemos algo que nosotros siempre le hemos estado diciendo, y diciendo el próximo miércoles, tenemos la oportunidad de estar aquí, vamos a decirle por qué también se le dispara el consumo de energía eléctrica, el tener el cuido de mantener conectados todos los aparatos es peligroso, porque el aparato que está conectado está consumiendo energía eléctrica, no solamente es parte de la empresa, no estoy defendiendo a la empresa, también nosotros debemos de tener un cuido con el uso responsable de energía eléctrica, a veces dejamos todo conectado y nos vamos, inclusive en las empresas hay gente que tiene, no está ocupando la computadora y la tienen conectada, esa computadora está consumiendo energía eléctrica, y en las pymes, hay muchas pymes que nosotros le hemos hecho más de alguna una infección técnica, hemos encontrado conexiones obsoletas, y por eso también se les dispara el consumo, que es lo que pasa, que tenemos que cambiarnos el chip para mejorar y educarnos con el rubro energético, con esto no estoy justificando los errores de la empresa, porque hay errores por parte de la empresa distribuidora, como es la falta de cumplir con el alumbrado público, tanto en el interior del país como en la ciudad capital. Para evitarnos alta facturación o que el servicio de energía eléctrica salga con un consumo mayor de lo normal en nuestro hogar, ¿se pueden dar algunos consejos de eficiencia energética? Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que uno de los consejos que dan es que la refrigeradora o el refrigerador no la abra mucho tiempo, que sea solo lo necesario. Otro de los consejos que también es bastante frecuente es que durante el planchado se realice una vez por semana o dos veces por mes que no se esté planchando diariamente. ¿Esos consejos sirven, funcionan, que reducen el consumo de energía? Sí, estar abriendo constantemente la refrigeradora no es correcto. Sacar todos los productos que se van a utilizar y poner un balde con hielo con agua para que estén bebiendo agua fresca. Cada vez que usted abre ya sea su refrigeradora inverte o no inverte, usted está afectando el consumo de energía eléctrica. Tener dos, tres, cuatro abanicos encendidos en una vivienda es como que esté utilizando de una a dos refrigeradoras. en estos tiempos que ha estado lloviendo constantemente hemos visto que mucha gente todavía el clima fresco y tienen abanico se sientan y se van y dejan el abanico encendido. Eso hace que el consumo se dispare. Increíble, pero cierto. Pero esa es la realidad y la falta de cultura que tenemos internamente dentro de los hogares. Está el niño viendo televisión y si no pone el abanico no mira televisión tranquilo. dejamos los cargadores pegados de los celulares y esto hace que consuma ese consumo estático o muerto lo esté marcando su equipo de medición. Y sobre el alumbrado de energía pública que existen en diferentes barrios, colonias o asentamientos hay muchos comentarios respecto a eso porque dicen que no funciona y siempre le sale reflejado en la factura eléctrica. ¿Pueden hacer algo ellos para que no les cobren eso o ya es por ley establecido que la factura tiene que salirle el consumo aunque no exista precisamente ese servicio en la zona? Es una obligación de la empresa donde está brindando el servicio de energía eléctrica poner el alumbrado público. Pero pueden hacer algo por ejemplo unos integrantes de un barrio irse a una delegación digamos de Norte de Sur a una sucursal de Norte de Sur para poderle demandar a esta empresa de que instale verdaderamente ese servicio en la zona. Ellos tienen organizaciones en los diferentes barrios de la ciudad capital en el interior del país y dirigir una carta a la empresa distribuidora solicitando que se reactive el alumbrado público y también nosotros les pedimos a la gente que nos manden la razón social el número NIS 1, 2, 3 NIS y la dirección exacta donde no esté el alumbrado público. Le hemos estado cumpliendo a los ciudadanos de Corinto de Matagalpa de Tipitapa donde nos han estado reportando que el alumbrado público se fue y la empresa tiene 1, 2, 3 años y no les ha dado respuesta. Con la gestión nuestra quiero ser honesto y sincero nos han dado respuesta y la gente que he mencionado lo sabe nos han dado respuesta en menos de 24 horas. Ya para finalizar este segmento don Rubén ¿cuáles son sus conclusiones al tema? Porque como veíamos en los comentarios hay mucha inconformidad sobre el servicio que ofrece el Norte y el Sur uno decía por la alta facturación de energía eléctrica porque no hacen buena lectura de sus medidores y otro por el servicio que no están ofreciendo el alumbrado público pero si lo cobran en la factura. Nosotros le decimos a la gente que busquemos como cambiar como se dice popularmente el CHIC ¿qué significa? Hacer todo lo posible ahorrar energía desconectar todo aquel aparato que no se está utilizando dentro de nuestra vivienda educar al niño y al joven y con relación al alumbrado público le voy a seguir insistiendo a los ciudadanos que me manden la razón social el número NIS la dirección completa donde no está el alumbrado público ya sea que me lo manden vía WhatsApp o vía correo y este es el número que tiene todas las redes sociales 86 80 75 51 con señal TIGO y el correo es gestor consumidor arroba gmail punto com ahí pueden mandarme toda la información que nosotros se la vamos a reenviar a la gerente general que tenemos muy buenas relaciones con la ingeniera que atiende la gerencia de comercialización de Norte y de Sur para que ellas tomen cartas sobre el asunto amigos consumidores y usuarios nosotros estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter 8 cuadras a largo 1 y media abajo en el barrio de Humito y La Lugo distrito 4 y estamos impulsando el proyecto de inspecciones técnicas con un equipo de ingenieros para revisarle el sistema eléctrico dentro de su vivienda se le puede ganar a la empresa se lo digo con asidero legal y conocimiento de causa se le puede ganar a la empresa pero hay que enriquecernos para poderle ganar ok muchas gracias por atendernos acá en el segmento en agenda en acción 10 de la mañana y por responder todos esos comentarios dudas e interrogantes que tenía la población respecto al tema que estábamos abordando el día de hoy facturación de energía eléctrica y censo de carga y con este tema que hemos abordado hacemos una pausa comercial ya regresamos con más de acción 10 de la mañana recuerde más información y entretenimiento gracias mi tati efectivamente les invitamos a ustedes también en la siguiente entrevista a poder participar a través de nuestra línea 22 22 7808 vamos a conversar con nuestra especialista nuestra psicopedagoga la doctora Eliud Martínez autismo y desarrollo infantil un buenos días doctora gracias por acompañarnos buenos días a todos bueno hablemos primeramente de autismo que se puede entender no todos los niños necesariamente pueden padecer de autismo a qué edad se puede diagnosticar el autismo doctora bien bueno comenzamos es que el término en la actualidad ya no es autismo sí verdad porque sabemos que genera esta condición una serie de síntomas o características y lo cual se ha encerrado en un espectro entonces ahora se dice TEA trastornos del espectro autista correcto entonces habrán niños que en verdad poseen muchas características como habrán niños que poseen pocas características según verdad como al niño se le vaya dando la crianza y nos gusta también entender ese lenguaje cómo se le debe llamar a este niño entonces que es autista trastornos del espectro autista no cuando vamos a referirnos al niño para entender un poquito el niño primero es un ser humano entonces nosotros decimos el niño con autismo ok excelente no le podemos decir el niño autista correcto no gusta doctora aprender muchísimo con usted una vez que ya está diagnosticado bien bueno este trastorno se caracteriza verdad por tres por tres por decir así características principales cosa de que hay muchas verdad la primera o una de ellas es problemas en el lenguaje y la comunicación la interacción social y algunas conductas restrictivas verdad o repetitivas que se dan en el niño se diagnostica antes por lo general verdad antes de los dos años ya se ven las características un buen neurólogo un buen profesional puede diagnosticarlo pero en la mayoría de los casos se viene a diagnosticar hasta que el niño tiene 5, 6, 7 años de edad para estar un poco más seguro entonces cuando el niño se diagnostica a los dos años por lo general se le dice que hay sospechas sospechas del diagnóstico pero no se confirma el diagnóstico hasta que el niño desarrolle verdad ya hablando de lo que es el neurodesarrollo del niño o el desarrollo infantil hasta que el niño vaya avanzando en su etapa de desarrollo hasta los 6, 7 años ¿qué características podemos observar nosotros como padres de familia que no conocemos características en el niño? sí en el menor bueno el lenguaje hay niños de que comienzan a hablar digamos a balbucear y comienzan sus primeras palabras y a los dos años se corta o sea el niño en ese momento ya no habla más como te digo cada caso del niño con autismo es totalmente diferente como hay niños que tampoco emiten sonido y esa es también una de las características que el padre puede ver a temprana edad en los 3 primeros años que uno le estimula le habla y el niño pues no le sigue a uno con la mirada el niño pareciera que es sordo ya no se desarrolla el lenguaje en algunas veces ni siquiera el niño hace sonido también digamos el niño tiene muy baja tolerancia a la frustración se frustra se irrita hace lo que comúnmente nosotros le llamamos berrinche verdad que son crisis realmente que le dan al niño son algunas características que el padre puede detectar también se aleja entre los dos años que el papá lo pone a jugar con otros niños él se aleja de los demás niños y también no tiene juegos simbólicos verdad en la edad preescolar no interactúa mucho con sus juguetes verdad como lo hace otro niño se aburre fácilmente de un juguete a otro también son una serie pues de características que el papá puede ir viendo ya desde el primer año de vida del niño doctora los ruidos el exceso de ruido esto tiene que ver también si el niño empieza a llorar y a tener alguna conducta conducta en respuesta a algún tipo de sonido es que tiene que ver con la parte sensorial que nosotros tenemos tenemos un umbral sensorial que en los cinco sentidos auditivo táctil visual gustativo y olfativo entonces nosotros o sentimos demasiado o no sentimos ¿me entiendes? entonces por lo general con los niños con autismo se da mucho lo que es que son hiper auditivos que es lo que está diciendo los ruidos les molestan demasiado porque para ellos un mínimo ruido es muy exagerado ya como hay otros niños que no sientan el sonido y se van a pegar entonces cuando hay un parlante cuando hay un abanico y son los niños que se van a pegar a ese sonido para poderlo captar entonces hay niños que son o hiper auditivos hiper visuales pero también hipo que quiere decir lo contrario pero si hay graves problemas de integración sensorial en estos niños doctora tenemos una llamada muy buenos días adelante le escuchamos ya le hago la pregunta buenos días adelante buenos días estoy llamando desde acá desde Santo Tomás Chontales quiero felicitarlos por el programa yo tengo un niño de dos años el niño solo pronuncia la palabra mamá y papá pero él si yo le digo agua todas las palabras él no me las dice pero si yo le digo traeme la cinela un vaso él sí me entiende o sea él escucha pero no habla solo dice hasta ahí y entiende lo que usted le dice el problema es que el niño tuvo unas convulsiones fue por una fiebre alta entonces no sé si eso me lo ha afectado a él es lo que yo quisiera saber lamentablemente yo no puedo viajar a la capital ¿verdad? porque soy de aquí de Chontales pero sí me gustaría de que me den alguna referencia porque yo pasé con una pediatra aquí en Santo Tomás y ella me dio una cita para que la lleve con de los pipitos quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono quizá a través de la telemedicina puede colaborar un poquito perfectamente con gusto estoy a la orden lo que pasa es que también no necesariamente que porque el niño tenga un problema de lenguaje o no habla ¿verdad? es autismo o es el TEA el trastorno del espectro autista no, no, no puede ser muchos factores puede ser de que el niño tal vez viva solo en casa la mamá vaya a trabajar o aún estando a la mamá al niño no se le hable ¿verdad? no se le esté estimulando con el lenguaje diciéndole cómo se llaman las cosas cuando uno está haciendo las cosas en casa también uno le tiene que estar hablando al niño ¿verdad? entonces hay niños como que no se les estimula mucho ese lenguaje entonces hay un retraso en el desarrollo del lenguaje pero no necesariamente es autismo por eso para ver si realmente es la condición tiene que tener varias características como ya hablamos al comienzo del programa si otra cosa doctora necesariamente los niños con autismo padecen algún otro síndrome o algún síndrome si está asociado hay muchos digamos hay otros trastornos también asociados al autismo el más común es el déficit de atención con hiperactividad que entonces el niño con autismo se va a tornar más hiperactivo se va a tornar más inatento porque realmente la condición del autismo la trae o sea el niño con autismo es inatento y es hiperactivo pero cuando tiene asociado el TDAH es un niño que no para y por lo general son los niños que si requieren de alguna medicación cuando ya el caso es muy 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 difícil de manejar una vez que ya se ha diagnosticado verdad ya está tratándose con el especialista porque no es el vecino no es el primo no es el hermano es el especialista como ustedes doctora cuál es el desarrollo que debe seguir el niño qué tipo de educación y todo lo relacionado a esto bueno para diagnosticarlo ya hemos hablado verdad que la especialista como el trastorno es un trastorno del neuro si es un trastorno neurobiológico verdad que se da en esta etapa del neurodesarrollo entonces es el neurólogo también puede ser el psiquiatra verdad y quien ve los síntomas de primera es el pediatra y es el que remite a estos niños una vez ya diagnosticado el neurólogo manda algunas recomendaciones para casa pero también siempre se recomienda digamos que se trate de manera multidisciplinaria al niño ya que se le dé digamos programas psicoeducativos a la mamá para que pueda educar en casa al niño y ver cuál es la diferencia entre lo que es el desarrollo en sí del niño y el desarrollo de esta condición porque también va en evolución entonces yo siempre les digo a los padres veamos qué es autismo y qué no es autismo porque ahí es donde viene entonces qué es berrinche y qué no es berrinche ya o cuándo es una crisis o cuándo es un berrinche y ahí se perjudica el desarrollo infantil de todo niño tenga o no tea doctora porque a veces nosotros seguimos las expresiones o las observaciones de los docentes por ejemplo que dice mire ese niño parece que tiene autismo porque están dando un diagnóstico sin haberlo llevado al especialista yo digo que ¿qué no deben hacer los padres en ese sentido en cuanto al desarrollo? es que yo digo que quizás el maestro no es que te dan un diagnóstico da una valoración sí entonces él ve alguna porque ya algunos maestros manejan verdad entonces dan alguna valoración de la conducta del niño porque obviamente que en la escuela ellos esperan una conducta ¿verdad? según su etapa de desarrollo entonces hay niños que no van más allá de esta etapa o sea no cumplen con estas características y se tornan como infantiles ¿verdad? y como que no quieren aprender como que son niños le ponen un montón de etiquetas exactamente entonces vienen al padre le dicen que su niño tiene autismo y el padre obviamente esto no le gusta porque en primer lugar no es un médico lo recomendable el maestro es que le diga hay algunas características que hemos detectado ¿verdad? no adecuadas no esperadas para la edad del niño llévelo a un médico que fue mi caso pues cuando diagnosticaron a mi hijo y nosotros lo llevamos y el padre tiene que estar abierto porque si hay algo en la escuela la escuela es como un semáforo ¿verdad? que es el que te va dando esa lucecita entonces el padre tiene que ser objetivo y llevar al médico el niño realmente y ver qué pasa con el niño sí, yo hago mucho hincapié en esto doctora porque como padres no nacemos aprendidos para educar a nuestros hijos y tampoco nadie está preparado también para sobrellevar algún tipo de condiciones de nuestros hijos se diga sin embargo tenemos ese apoyo de ustedes de los especialistas claro pero también como padres tenemos la responsabilidad no nacemos aprendidos pero podemos aprender exacto si usted quiere manejar la situación de su niño tiene que entrarle al estudio tiene que informarse sobre esa condición volverse máster en la condición de su hijo para que cuando los diferentes médicos puedan tratarlo usted pueda decir si está bien o no tenemos que saber cómo funciona el cerebro de nuestros hijos y los maestros también tienen que aprender a informarse de las discapacidades de sus niños porque el cerebro es clave si yo sé cómo funciona sé qué parte del aprendizaje está afectado y cómo yo a este niño le voy a llevar digamos este proceso de enseñanza abordar el tema como adultos no frente al niño ese es otro error que cometemos hablamos siempre delante del niño y esto no es bueno porque el niño escucha el niño siente uno de los mitos del autismo es que el niño no siente y claro que siente el niño percibe y el niño se enfoca lo que pasa es que él se enfoca en diferentes cosas a la vez pero no es bueno tratar como vos decís delante del niño estas temáticas vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos televidentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales Canal 10 Nicaragua bueno le envían saludos desde Juigalpa Chontales Don Guante Ramírez doctora excelente especialista saludos un síntoma de autismo doctora es cuando un niño se muerde su manito si podría ser porque estamos hablando de los problemas sensoriales que ellos tienen y cuando el niño táctilmente él no se siente ya no se percibe a sí mismo entonces para poderse sentir entonces el niño comienza a morderse o a pegarse contra la pared o a pegarse contra el piso porque sólo así el niño va a poder percibir verdad que él está ahí entonces porque nosotros tenemos no sólo cinco sentidos tenemos siete hasta hay ocho sentidos y hay dos que el propio septivo y el vestibular que son estos sentidos que nos hacen sentirnos parte de este mundo de este universo que podemos interactuar dentro de él entonces en los niños con autismo estos sentidos y esta integración de todos los sentidos es donde hay bastante afectación si me llama la atención doctora que a veces nos hacen las consultas estos son niños que deben de ser abordados o deben de estar en un lugar específico para el aprendizaje para su desarrollo o debe también estar recibiendo la educación inclusiva con el resto de niños bueno mira hay muchos hay muchos mitos de que los niños con autismo son súper dotados me entiendes y entonces sí hay muchos niños que sí tienen una memoria bárbara son súper inteligentes una intuición bárbara pero también hay niños que está afectado lo que es la parte de la cognición que es la parte donde nosotros aprendemos los procesos cognitivos entonces esta área cognitiva cuando se ve afectada se le llama discapacidad intelectual entonces ya es autismo más discapacidad intelectual entonces ¿en dónde está la seguridad de este trastorno? en realidad ¿en qué tanto ayuda el niño necesita? entre más ayuda necesita entonces quiere decir que el niño tiene menos probabilidades de ir a una escuela donde los maestros no estén preparados para darle las condiciones para su aprendizaje entonces si el caso es leve o sea que necesita menos apoyo menos ayuda el niño sí puede ser incluido en cualquier escuela regular aunque la ley de inclusión es que sea severo moderado leve el niño vaya a la escuela más cercana a su casa y el deber del colegio es capacitarse si no está capacitado capacitar al personal y atender y darle al niño la educación nos dice doctora si es mito o es una realidad el niño con autismo necesariamente es violento el niño con autismo necesariamente tiene síndrome de Down es que bueno es lo que te decía porque ellos se tornan como con características violentas que vos lo ves que se agreden o pueden agredir a otros niños también claro que sí pero hay conductas en el niño que además del autismo que son los problemas sensoriales por los cuales ellos se autoagreden ya dijimos que táctilmente ellos no se perciben entonces ellos tienen que golpearse o también andan pegados de la maestra verdad para poder sentirla o pegar a otros niños pero también hay conductas aprendidas en la casa si en la casa hay violencia el niño en la escuela va a reproducir esa violencia y si tiene autismo vamos a decir que es por el autismo pero podría ser que no el autismo en realidad no genera violencia sino que el niño no puede comunicarse cuando no hay lenguaje el niño se frustra entonces el niño lanza contra el piso el trabajo porque no le puede decir a la maestra maestra no me gusta este trabajo si no tiene lenguaje entonces se torna como violento pero no es que en realidad es un mito entonces esto si es simplemente que padecen necesariamente de síndrome de Down el niño con autismo es que por eso depende o sea no es común que un niño con autismo pero si se dan casos ¿verdad? de que a veces está como trastorno asociado el síndrome de Down correcto doctora muy poco muy poco excelente muchísimas gracias por habernos acompañado Dios le bendiga gracias porque sé que estos temas nos van a apoyar muchísimo para abordar en relación a los padres y madres de familia que tienen los niños con autismo ya aprendimos ¿verdad? vamos al otro lado del estudio están preparados tanto Jimmy Romero como Xochitl Cristina buenos días buenos días Odili Vargas y buenos días también a nuestros amigos televidentes buenos días don Jimmy ¿cómo están? me encanta súper bien y me encanta este segmento Xochitl porque son de personas protagonistas que nos inspiran cada día así es y es que nos vamos a hablarle el día de hoy de una historia de una persona que emprendió la difícil situación económica que enfrentaba una profesional de la psicología le obligó a emprender Jimmy y te comento Xochitl que ahora ella es consciente de la necesidad porque pretende sustentar a través de este emprendimiento a su pequeña hija de tan solo unos añitos de edad y por supuesto ahora con este emprendimiento necesita la ayuda de los consumidores de los usuarios para poder seguir surgiendo y lograr por supuesto tener recursos económicos así es por eso Christopher Guevara nos trae la historia de esta capitalina que nos va a por supuesto vamos a admirar y también nos va a inspirar esta historia así que veamos un poco de la historia que tiene de esta emprendedora cupcase tartaletas de frutas o bien galletas o bien galletas decoradas son parte de los productos que esta simpática mujer ofrece en su negocio que tiempo atrás inició Carolina Álvarez psicóloga de profesión a como muchos decidió convertir su casa de habitación en su lugar de trabajo y no precisamente para dar consultas sobre estudios mentales sino para elaborar deliciosos pasteles personalizados luego que recibió diversos cursos en la materia no me daba los ingresos que yo necesitaba y me metí en cursos de panadería y ahí comencé a incursionar de repente cuando vi hacía pudines hacía tortas obviamente los primeros pues me habrán quedado no tan bien ¿verdad? sin embargo pues uno lucha y ahí sigue y sigue hasta que te quedan buenos a como nos comenta esta amante de las plantas su pasión por el trabajo la heredó de sus ahora fallecidos padres estudió psicología pero los ingresos no fueron suficientes y en ese momento comenzó a interrogarse sobre cómo llevar adelante su pequeña pastelería tengo esto son unos cupcakes ¿no? pero a quien se los vendo o sea como lo ofrezco a quien se los llevo o sea ir de casa en casa la separación con el padre de su pequeña hija momentáneamente la desestabilizó pero convirtió esa prueba en una oportunidad para demostrar su capacidad de ser valiente y autosuficiente el papá de mi hija en ese momento no quiso nada sin embargo pues yo como vengo de una mamá luchona yo dije bueno no voy a ser ni la primera ni la última entonces yo voy a ser adelante y así fue la capitalina de 38 años de edad enfocada en sus metas redobló sus fuerzas y ahora persigue uno de sus más grandes sueños expandir su negocio para llevar su sabor y pasión a varias partes del país bueno que tengan confianza en ellos mismos en Dios en su familia y que den lo mejor de ellos aunque en sus comienzos puso en balanza sus dificultades y oportunidades poco a poco Álvarez se dirige hacia el éxito empresarial con imágenes de Jorge Arellano para Acción 10 Christopher Guevara me encanta esta protagonista me encanta a mí también y sobre todo la frase que dijo ella vio creciendo a su mamá que era luchona y ahora ella se convierte en luchona a pesar de que tenía una carrera de psicología ya ella logra emprender y ahora busca el mayor éxito es que establecer su negocio de pastelería ya hizo su primer paso ya hizo su primer paso y esta es la oportunidad de reinventarse y todos tenemos la oportunidad de emprender en lo que nos gusta y en lo que sabemos hacer Jimmy muchas veces nos enfrascamos en la carrera que nosotros elegimos pero en el camino descubrimos que tenemos nuevas habilidades y eso nos funciona mucho más así es así que muchísimas gracias Cristo por portarnos esta nota que es admirable y por supuesto que nos inspira a seguir adelante y a poder reinventarnos ahora ¿qué te parece si aprendemos juntos? aprendamos juntos entonces Maru ya nos tiene preparado el siguiente segmento sobre manualidades así que tomen nota y papel para que ustedes puedan replicar esta manualidad que nos ha preparado Maru hola artistas bienvenidos a un nuevo aprendamos juntos con Maru hoy vamos a hacer un proyecto bien bonito unos cuadros geniales para que puedan decorar la casa con muy bajo presupuesto tómano todos los materiales y sigue el paso a paso de nuestro proyecto bien entonces tenemos los palitos acá y primero lo que vamos a hacer es ordenarlos de manera que no queden tan uniformes unos arriba unos abajo porque a mí me gusta de esa manera y vamos a tomar nuestra pistola de silicón y vamos a colocar silicón en la parte de atrás para que podamos sostener esto sin tener que hacer mucha cosa simplemente ponemos el palito en la parte de atrás que va a ser como un marco tomamos otro lo ponemos más abajo y vamos a sostener hasta que se pegue y vamos a seguir con el próximo paso que sería la pintura vamos a colocar la pintura por acá tomamos nuestro pincel vamos a ponerle un poco de agua retiramos el exceso y vamos a darle una capa de pintura a toda la pieza muy bien entonces acá ya le dimos la primera capa de pintura y todavía está húmedo vamos a aprovechar para poner un poquito de pintura blanca mezclamos el color con lo que queda y vamos a hacer pequeños trazos del inicio al fin en toda la pieza para que quede como una madera vieja como avejentada no pasa nada si cada palito se ve diferente de hecho esa es la idea que se vea totalmente diferente porque recuerden que estamos simulando que es madera y la madera nunca se ve igual una con otra y lo vamos a dejar secar listo entonces ya está seca nuestra pieza vamos a seguir con el paso que es escribir lo que vamos a hacer ahorita es un cuadro entonces en este cuadro vamos a escribir home casa con el lápiz vamos a ir trazando lo que vamos a escribir para tener como una línea guía ok obviamente ahorita no lo van a poder ver esto es nada más es como mi guía para que lo tenga claro a donde voy a poner el mecate que es con lo que vamos a escribir entonces tomamos la pistola de silicón y vamos a ir haciéndolo despacio ok vamos a ir poniendo silicón en la línea que hemos trazado y pegando el mecate hasta que logremos llegar al final genial aquí ya llegamos al final así que tomamos la tijera y nos aseguramos de pegar hasta el borde del mecate ok súper bien se ve súper bonito verdad súper fácil ha sido hacerlo la verdad que solamente es hacer como la línea la guía con lápiz para luego ir pudiendo rellenar con el mecate ahora volteamos la pieza y vamos a colocar silicón en uno de los palitos hacemos un nudo como pusimos un punto de silicón bastante grande no es necesario pues que sea inmediato porque va a tomar un tiempito secarlo presionamos y luego le ponemos silicón encima nuevamente para poderlo sellar vamos a dejar más o menos así otra vez hacemos otro nudo bastante grueso esto lo logramos creando varios nudos en el mismo punto unos dos o tres más o menos volvemos a colocar silicón acá presionamos el nudo y ponemos silicón encima nuevamente genial vamos a poner esto a un ladito ahora solamente debemos dejarlo secar y ya tenemos listo nuestro cuadro díganme si no está bastante bonito ha sido sencillo verdad hemos utilizado nada más como lo básico de la técnica para que ustedes en casa puedan hacerlo de otras maneras pueden por ejemplo azul pareciera como que es un rotulito que podemos poner en una casa en la playa o en un rinconcito de la casa donde tengamos cosas así como de mar podemos pegarle conchas podemos ponerle más mecate en la parte de arriba de abajo la verdad es que hay un montón de manera que ustedes pueden personalizar estos cuadros hacerlo de distintos colores dejarlo de madera usar hilos de colores súper fácil súper bonito y además muy bajo presupuesto para que ustedes lo puedan crear en casa ¿qué tal el proyecto que aprendimos juntos a hacer el día de hoy en nuestro segmento? me ha encantado y es algo que ustedes pueden personalizar perfectamente en casita que pueden darlo de regalo y la otra persona va a quedar encantada nos vemos la próxima semana bye bye